Presidente, únicamente para manifestar mi opinión a favor del dictamen que ha sido presentado por la Comisión de Justicia, porque me parece que esta legislatura tiene que observar que en el nombramiento de aquellos que son integrantes del Poder Judicial puedan cumplir con todos los requisitos, que puedan eliminar cualquier indicio de duda sobre la competencia que pueden tener estos funcionarios. En ese sentido, me parece que la exposición que ha hecho el diputado Fernando Zelaya sobre los elementos que se analizaron para valorar el dictamen que se presenta, donde se acuerda la no reelección de este magistrado, me parece que está bien sustentado y que eso también tiene que ser un mensaje para evitar que la decisión que ha tomado, el dictamen que ha emitido la Comisión de Justicia, esté alejado de cualquier interpretación política y apegado a los elementos de legalidad que establecen los propios ordenamientos correspondientes. Y en ese sentido, como diputado del PRD y a nombre de los compañeros del PRD, manifestamos nuestro respaldo a este dictamen. Gracias.